¡Suscríbete! 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 Te quiero, te espero, aquí en el lugar de siempre Donde recoramos amor, donde nos enamoramos Donde la compartamos, allá no estamos Aquí en el lugar de siempre Donde recoramos amor, donde nos enamoramos Aquí en el lugar de siempre Donde recoramos, donde nos enamoramos Donde la compartamos, donde nos enamoramos Donde recoramos amor, 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 donde nos enamoramos ¿Qué? ¡Oh! Baile, sirví, nos recuerda La música no será igual I-I-I-I Oh, 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 oh Las manos arriba y los ojos Fue la canipola Oh, 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 oh ¿Dónde están los guóngicos? ¿Dónde están las manos arriba? Los guóngicos, los guóngicos Están ahí, desviando en madera Yo también te odio y amando, no recuerdo antes La casa es como un infierno, que malo recuerdo Y yo con mazo gritaré que tú te guardas Ahora que siento que no estás aquí Que me di cuenta de lo que perdí Creo que no es tarde para olvidar Y sigo tomando su dolor, confío Quiero decirte que no siento que no te he hecho de ver Que me di cuenta de lo que ha pasado Que me di cuenta de lo que ha pasado Y yo con mazo gritaré que no te he hecho de ver Quiero decirte que no siento que no te he hecho de ver Que me di cuenta de lo que ha pasado Y yo con mazo gritaré que no te he hecho de ver Esos sonos sonidos, es que no me di cuenta de lo que ha pasado Tengo que querer que te acampen y no te he hecho de ver Es que mi rudo no me hace bobo de una foto Y no puedo decirte que no te he hecho de ver Y yo con mazo gritaré que no te he hecho de ver Que me di cuenta de lo que ha pasado Y yo con mazo gritaré que no te he hecho de ver Y yo con mazo gritaré que no te he hecho de ver Y yo con mazo gritaré que no te he hecho de ver Y yo con mazo gritaré que no te he hecho de ver ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Olé, olé, olé, olé! Los cocineros, ahí los cocineros Perdón, Los Ángeles. Los cocineros no sé dónde están Aquí. Tenemos los pilotos que ya se van los pilotos de la fiesta Ya se van los pilotos... A saber Y la Guardia Civil... Siempre tiene que estar agua en el cielo, claro que sí Nos vamos a la playa con María Ya sé que hace un poquito de frío Pero en Galicia somos así ¡Suena! Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no sé qué amo Y yo traigo la cuballa Y de nuevo Ven a mi cama Te voy hasta la deserciar ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no sé qué amo Y yo traigo la cuballa Y de nuevo Ven a mi cama Te voy hasta la deserciar ¡Vámonos! Tú vive de nuevo Pero como piedra voy a buscarte Porque tú estás en el entero que dese Antes de amar es que yo quiero darte Pa' que se pongan donde tanto lo pese Y intentamos actuar Si te debo y pasarte Y mira que yo sé que tú eres a veces La otra vez en la playa Te voy a escuchar Te voy hasta laSB Y intentame今 ¡Vamos! ¡Vámonos marinos 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 marinos! ¡Woo! Todo mundo borracho, ya no te lembraría Si te ves calor, si te ves calor Y tú llevas rato mirando y mirando Béate de hoy, béate de hoy Mami tu video De no como quiera voy a buscarte Porque tú también te lo mereces Hacerte al madre que yo quiero darte Pa' que se pongan poniendo todos los peces Viva el amor, yo te dedico a sufrierte Tranquila que yo sé que te abese La otra vez en la playa te emborrachan Y pedirme que te beses ¡Woo! Te quedo, rodilla, patada, vuelta ¡Woo! Vaya señorío Vamos a dedicar un pebita A nuestros amigos, compañeros de orquestas y fiestas De Castilla y León, que no sé dónde están ¿Dónde estáis amigos? Allá atrás, bien Esta va para vosotros Gracias por estar ahí siempre Representando a la regla de Arquitecto A nuestros amigos, compañeros de orquestas y fiestas ¡Woo! A nuestros amigos, compañeros de orquestas y fiestas ¡Woo! A nuestros amigos, comienza yولia ¡Woo! ese valor los días saben que tu toda vea de tan tiempo para tu estudiante me quedo que hace un canón de laos si sabes que yo me quedo en tu lugar de que soy que tu lo hubieras como pido que te quedes tan mira un búscar de noción mira pa' mi te pedía muy bonito tu me quedo en la panedoncia tu me quedo en la panedoncia tu me quedo en la panedoncia solo que te quiero sentido a la vez saben el color a mi buena casa no es bienvenido yo quiero ver tu boca que te quiero yo me quedo en tu boca yo me río, yo me río y por mano, vivo a corte ya canté mi norte, así no lleno como de porte, me canto a la risa no choco, me canto a mi pasaporte mira, estoy madura aquí sin la rebote cuando tú quieres volver se levanta, espérame aquí que yo soy agradable no lleno de mi pasaporte que te quiero en la pichota que te quede en la panedoncia me voy a entrar a la risa tu boca conmelo una vez que yo en la panedoncia ayer tu me va a venir un río como piso que te quede en tu boca pero yo te daría muy bonito que tu boca conmelo y me vas a tocar en tu bebé más buena, más dura, más rebelde pasar contigo una vez curada mala suerte un dolor a la nerviosa en mi arde que yo por ella no suponía damos de la hija la mantoía yo no lo rompe la mantoía yo siento que era monotonía que yo la quiero ver ya de su punía damos de la hija la mantoía eso hola hola Un poco como de piedra, corazones Combinando puntos de verdad, así que nos va Cuando se en la mañana se lo saca El de frente de esos ojos de gatillo Con cara de late Un sueño bajo por probarte Contigo el cuerpo al bajo Party, South, free, I got El Benjo, escuchando Benjo Me quiero sentir, ver aportando Benjo Maldita la gente conmigo por el pecho Un poco que la escucha, que la veo es lecho En un punto, en un poco como de un pecho Me quiero sentir, ver aportando Benjo Me dejaré el tiempo mismo por el pecho El de frente de esos ojos de la gente conmigo Sin un poco que la escucha, que la escucha Cue un desigualdante, tu mente Tu me pide, tu nunca hay pena Seguimos de lo mal y mal de arte Que yo sigo libre al que me quede Yo no se lo saco, no se lo saco Y no se lo saco, no se lo saco Si con ese desigualdante, aunque el bravo Te cuándote, te cuándote, te cuándote ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video